oración a los santos ángeles dios uno y trino omnipotente y eterno antes de acudir a tus siervos los santos ángeles para implorar su auxilio nos postramos ante tu presencia y te adoramos padre hijo y espíritu santo alabado seas y glorificado por toda la eternidad todos los ángeles y los hombres que creaste te adoren te amen te sirvan dios santo fuerte inmortal y tú o maría reina de todos los ángeles acepta benigna los ruegos que les dirigimos a tus siervos y preséntalos al altísimo tú que eres la omnipotencia suplicante la medianera de las gracias a fin de que obtengamos gracia salvación y auxilio amén os lo suplicamos conducirnos con seguridad a la casa del padre celestial vosotros nueve coros de los espíritus bienaventurados apresuraos socorrednos os suplicamos apresuraos socorrednos la sangre preciosísima de nuestro señor y rey se ha derramado por nosotros os suplicamos apresuraos socorrednos el corazón de nuestro señor late amorosamente por nosotros os suplicamos apresuraos socorrednos el corazón inmaculado de maría la virgen purísima vuestra reina palpita amorosamente por nosotros os suplicamos apresuraos socorrednos arcángel san miguel príncipe de los ejércitos celestiales vencedor del dragón infernal recibiste de dios la fuerza y el poder para aniquilar por la humildad la soberbia del príncipe de las tinieblas te suplicamos insistentemente nos alcances la verdadera humildad de corazón la fidelidad inquebrantable para cumplir siempre la voluntad de dios y fortaleza en el sufrimiento y en la prueba socorrenos para no desfallecer ante el trono de justicia de dios arcángel san gabriel ángel de la encarnación fiel mensajero de dios abre nuestros oídos para que estén atentos a la más leve advertencia y toques del corazón de nuestro señor permanece siempre junto a nosotros te suplicamos para que comprendamos debidamente la palabra de dios la sigamos y obedezcamos y cumplamos dócilmente aquello que dios quiere de nosotros haz que estemos siempre disponibles y vigilantes para que el señor cuando llegue no nos encuentre dormidos arcángel san rafael tú que eres lanza y bálsamo del amor de dios y ere te suplicamos nuestro corazón con el amor ardiente de dios deja que nunca sane esta herida para que perseveremos cada día en el camino de la caridad y que todo venzamos por el amor ayudadnos santos y poderosos hermanos siervos ante dios defendernos de nosotros mismos de nuestra cobardía y tibieza de nuestro egoísmo y ambición de nuestra envidia y desconfianza de nuestras ansias de riquezas bienestar y fama desatarnos de las cadenas del pecado y del apego a las cosas temporales quitarnos las vendas de los ojos que nosotros mismos nos pusimos para no tener que ver las necesidades de nuestro alrededor y poder así tranquilamente ocuparnos y compadecernos de nosotros traspasar nuestro corazón con la santa ansiedad de dios para que no dejemos de buscarlo con ardor contrición y amor contemplar la sangre del señor derramada por nuestra causa contemplar las lágrimas de vuestra reina derramada por nuestra causa contemplar en nosotros la imagen de dios desfigurada por nuestros pecados que él por amor imprimió en nuestra alma ayudadnos a conocer adorar amar y servir a dios ayudadnos en el combate contra el poder de las tinieblas que sutilmente nos rodea y acecha ayudadnos para que ninguno se pierda y un día estemos reunidos en la eterna bienaventuranza amén san miguel asístenos con tus santos ángeles ayúdanos y ruega por nosotros san gabriel asístenos con tus santos ángeles ayúdanos y ruega por nosotros san rafael asístenos con tus santos ángeles ayúdanos y ruega por nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración al ángel de la guarda o mi ángel de la guarda cuida mi alma y mi cuerpo ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al señor mi dios y amarlo con todo el corazón vigílame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano y ayúdame a cumplir obras de generosidad defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mal o mi querido ángel de la guarda recito esta oración para pedirte que permanezca siempre a mi lado y para pedirte que no ceses nunca de ser mi ángel de la guarda hasta que no sea llamado al recinto del señor donde adoraremos juntos por la eternidad a dios nuestro señor amén